Hoy enfrento mi verdad, el sueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver, y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás, nunca te tendré? Quiero tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera Y no dormir la noche entera, cuidar tus sueños si así quisieras Obsequiarte cada segundo, y ese mío morar un punto Para añadirme en el día, si por siempre es el mundo